Unidad de la Trabaja En unidad y por las calles porque lo que estamos reclamando hace muchos años es que la deuda es con nosotras y con nosotres Es la primera vez que como bloque sindical feminista encabezamos esta marcha del 8M con una consigna bien clara que con esta justicia no hay derechos ni democracia Con esta justicia misógina, patriarcal, racista, xenófoga y sobre todo clasista no hay posibilidad de derechos, no hay posibilidad de justicia alguna Queremos que dejen de criminalizar a nuestras compañeras en los territorios queremos que trabajen la prevención de los femicidios queremos que le den bola a las denuncias queremos que una vez que estos lamentables hechos ocurren queremos encontrar justicia Especialmente este es un año donde venimos a seguir demandando políticas vinculadas a la problemática de los cuidados acerca de que el Estado se haga cargo de políticas universales que tengan que ver con la protección de nuestros niños y de los adultos mayores protección que hoy queda en manos de las trabajadoras de la economía popular de las trabajadoras barriales y de todas nosotras en nuestras casas Las condiciones en las que estamos ahora son muy deficientes nosotros no estamos pagando una deuda que no la tenemos que pagar nosotras sino a quien se llevaron el dinero Nosotras construimos a nuestros hijos nosotros salimos a trabajar trabajamos en negro, trabajamos en blanco y no llegamos ni siquiera a salario mínimo Las trabajadoras de la economía popular no solamente revolvemos la olla si bien lo hacemos, lo que hacemos es construir comunidad construimos comunidad en salud, construimos comunidad educativamente construimos una comunidad de cuidados y necesitamos urgentemente el reconocimiento de nuestras tareas Las trabajadoras necesitamos recuperar derechos, conseguir derechos y en este día que es un día que nos conocemos como trabajadoras, como clases porque todas somos trabajadoras es importante estar todas en unidad en la calle Estamos demostrando que realmente la unidad es real y bueno, más que nunca en un año tan complicado que tenemos las argentinas y los argentinos creo que esta unidad es muy válida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!